¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonetta con Mosca. Hoy día vamos a hablar sobre el cuchillo Kercho Skyline, que es el cuchillo que ven acá. Existen dos versiones. La versión normal y común y corriente es esta, que está hecho en acero Sandvik 14C28N con cachas DG10 y la versión limitada, creo que se hicieron 1000 en conjunto con Kercho y BladeHQ. BladeHQ es un sitio web donde venden cuchillos. Lamentablemente nos despachan fuera de Estados Unidos. Este lo encontré en Ebay usado. Una de las ventajas de ser edición limitada, aparte de que solo se hicieron 1000, es de aceros S30B y las cachas son de fibra de carbono. Es un cuchillo bastante liviano, con una hoja de aproximadamente 7,5 cm. El largo total del cuchillo son 18 cm. Es bastante liviano. La versión normal pesa 74 gramos. Y la versión en fibra de carbono pesa 68 gramos. Puede que un poquito más la comparación en este caso tiene un Langer. Este me llegó hace poco. Como les digo lo compré en Ebay. El pocket clip es este, pero el que me compré en Ebay, la edición limitada, la persona que me lo vendió, le puso un pocket clip que hace que quede más profundo. en el pantalón. En este caso, cuando lo guardamos en el pantalón, el clip llega hasta aquí, en la línea del bluegino del pantalón. Sin embargo, en este, si se fijan, llega hasta, por lo menos, un centímetro y medio más arriba. Este es el número 563 de mil. Lo pueden buscar en internet como Kercho Skyline o como Kercho 1760. Ese es el modelo de este cuchillo. Es un cuchillo más bien de uso liviano. Digamos, cortar cartón, cortar sobres, cortar cuerdas, cortar amarras plásticas. Si se fijan, por un lado, la cacha de G10, en este caso, solamente en un lado tiene un Langer metálico. Que no solamente le da estructura, sino que también forma parte del sistema de bloqueo que se llama Liner Lock. Voy a dejar un link acá abajo de todos los sistemas de bloqueo que hay. Es un cuchillo flipper. Como pueden ver, el cuchillo flipper se activa aquí, arriba, para desplegarlo. A pesar de que tiene estos apoyos a dedo gordo, pero los apoyos a dedo gordo no son cómodos de utilizar con el cuchillo. El uso que le dieron los diseñadores es para que funcione como un pin de tensión aquí en el mango. Y no para hacer el despliegue. El despliegue se hace con el flipper. La otra diferencia entre ambos, además del precio, es que esta hoja es B-Blasted y esta es un poquito más color acero. Esta es la versión limitada de costar alrededor de unos 100 dólares y la versión normal 40 dólares. La ventaja es que al comprarlos en Ebay, los despachan a Chile sin problema. Es un cuchillo cómodo para andar trayendo todos los días. Para pelar, para cocinar, también es agradable. Ambos son aceros inoxidables. Voy a dejar un link aquí a los tipos de acero. A este todavía no le hago un langer, si se fijan, este sí le hice. Pero tiene un ojo ahí para hacer uno, para colocarle uno, perdón. En otro video voy a mostrar cómo hacerlo. Y la construcción de este es fibra de carbono, igual que en mi carta. La fibra de carbono, al igual que G10, perdón, hace de mango superior. Y abajo un poco más delgada, donde se pone una lámina de acero para darle a rigidez. Y como les decía, para el seguro del cuchillo que es un liner lock. Pueden encontrar varias versiones, distintos colores de la cacha. Pero como les digo, la versión limitada es con fibra de carbono y acero C30B. Y las versiones de distintos colores, el G10 va cambiando, pero el tipo de acero y el tamaño es el mismo. Es un cuchillo muy cómodo, como les decía. Está dentro de uno de mis favoritos, igual. Se me había olvidado mencionarlo en otros videos, para que se hagan una comparación. Por ejemplo, este es el cuchillo que estoy trayendo esta semana. Este es un Spyder con Native 5 Ultra Light. Las cachas son de plástico, bueno, después voy a hacer un review de este cuchillo. Pero, como pueden ver, es un cuchillo cómodo para andar trayendo en el bolsillo todos los días. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, denle que no les gusta. Compártanlo con sus amigos. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!